Hola gente, habla el Bartolisco y hago este video rápidamente para avisarles del parche 1.4.2 de StarCraft que acaba de entrar al servidor el día de hoy el día de hoy es martes martes 8 de noviembre de 2011, no se ni que de algo, acaba de entrar el parche y voy a leer rápidamente los cambios de balance, básicamente hay unos cambios de algunos errores y demás que siguen parcheando cosas en el editor de mapas también pero los cambios importantes de balance son principalmente para los protos, que en la forja todo ahora es más barato básicamente todo es más barato el nivel 1 de escudos, la mejora es de 1500 150 quiero decir, antes costaba 200, 200, ahora cuesta 150 150 el nivel 2 antes costaba 300, 300 ahora cuesta 225 y 225 el nivel 3 costaba 400 400 ahora cuesta 300, 300 entonces es un gran cambio también hay para los de las armas de las armas de tierra el nivel 2 en vez de costar 175 cuesta 150 el nivel 3 en vez de costar 250 cuesta 200 y para la armadura terrestre en vez de costar 175 el nivel 2 175 cuesta 150 150 y el nivel 3 en vez de 250 250 200 entonces para otras noticias para los protos que también les van a gustar estas el otro cambio de balance involucra a los Terran a los Ghost pero en realidad los beneficios son los protos ya que el radio en el que el IMP el pulso electromagnético PEM afecta ahora antes era de 2 el rango el área que afectaba ahora es de 1.5 entonces un poquito una poca un pequeño alivio para los protos yo creo que lo estaba bien los los cambios la verdad pues se me hace que estaban un poquito caros no lo sé en realidad no tengo idea de si va a afectar cuánto va a afectar el juego ¿no? pero ya está el parche 1.4.2 y yo estoy de regreso estuve sin mouse un rato entonces no pude hacer videos pero para mañana ya ponemos videos nuevos de mis juegos que ya alcancé a jugar unos cuantos ayer y ahorita justo iba a jugar unos y me topé con este parche nuevo entonces quise subir un video rápidamente sobre esto pero bueno yo creo que no necesito agregar nada más voy a pasar a probar directamente los cambios del juego en el juego y los veo después en unas cuantas repeticiones gracias por ver mi canal y cualquier comentario que quieran dejar sobre el parche o sobre mi canal estaría increíble bueno soy el marturisco cuídense y nos vemos luego y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.